Con un 37% de los recursos económicos asignados, el Instituto Mixto de Ayuda Social invierte en 10 iniciativas comunales en la región Brunca, con una inversión de 662 millones de colones en beneficio de al menos 4.411 personas. Algunas de estas iniciativas se concentran en respaldar a 3.585 productores de la zona sur, con una inversión de 494 millones de colones. La región Brunca de Limas es una de las regiones donde más proyectos productivos y de infraestructura comunal se ejecutan. Esto ha sido un tema histórico en la institución, en el área regional. Creemos que obedece, digamos, a que aquí hay una gran organización en esta región, a pesar de ser una región tan pobre, es una región sumamente organizada, sumamente luchadora, y eso lleva a que las organizaciones anden buscando formas, digamos, de obtener recursos para poder desarrollar proyectos y pues han encontrado en el Limas el apoyo que requieren y creo que son proyectos muy importantes que estamos impulsando para lograr el desarrollo de la región en general. Entre ellas está la construcción y equipamiento de una planta agroindustrial para los cultivos de maíz y frijol en el Águila de Pejiballe de Pérez Ceredón y una planta procesadora de hongos para la Asociación de Damas Empresarias de la Libertad de Zambito. Además, la construcción y equipamiento de un centro de acopio para la recolección y producción de miel de mariola para las mujeres de la Asociación del Correor Biológico Alexander Scorch en el área de conservación La Amistad Pacífico. Se le suman las mejoras del centro de acopio y compra de equipo para producción de granos básicos para los productores de huagaral en el Cantón de Buenos Aires. Asimismo, el equipamiento de la Sala de Capacitaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur con equipo de cómputo y proyección en la Campiña de Corredores. También en la región brunca se encuentran la construcción de dos casas de salud ubicadas en Santa Lucía de Changuina, en Buenos Aires, y en la Reserva Indígena de Altos de San Antonio, del Cantón de Corredores, para una inversión superior a los 168 millones de colones que beneficiará a cerca de 826 personas. El IMAS ha tenido la gran bendición de que a pesar de la pandemia, pues comprendimos, digamos, y las autoridades nuestras comprendieron que era importante seguir impulsando los proyectos, seguir impulsando el esfuerzo que estaban haciendo las comunidades, porque más bien si se detenían, iba a ser contraproducente, digamos, en el momento en que estamos atravesando, y se tomaron las medidas y se buscó los recursos y se siguió apoyando a las comunidades. En ejecución para este año está el proyecto de Asociación de Productores de Guagaral, que está en su etapa inicial. El cheque correspondiente al primer desembolso del componente de infraestructura se entregó el 13 de abril y estamos hablando de 43 millones de colones, mientras que las obras del Grupo de Artesanas del Bosque llevan un avance del 77% aproximadamente. Se espera finalizar a finales de junio. Aquí, 16 mujeres integrantes de la Asociación Artesana del Bosque estrenarán un restaurante-cafetería con capacidad para 30 comensales que se construye actualmente en el Distrito de Violey de Buenos Aires, colindante con el Parque Internacional La Amistad, con una inversión social total por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social de 79 millones de colones, de los cuales el 74% es para la construcción del restaurante con identidad local y el 26% para su equipamiento.